California fue el primer estado en aprobar el uso de la marihuana medicinal en Estados Unidos. Sin embargo, otros estados se le adelantaron y además del uso medicinal del cannabis, aprobaron el uso recreativo de esta droga. California remontó y a partir de este 1 de enero de 2018, los californianos podrán comprar marihuana de uso recreativo de manera legal. Alrededor de 90 establecimientos desde la localidad de Shasta Lake hasta San Diego son los primeros con permiso estatal para vender marihuana al menudeo a clientes que antes debían acudir a traficantes. En noviembre del 2016, los electores en California votaron a favor de desponalizar el uso recreativo del cannabis entre adultos de 21 años o más y que estos adultos pudieran cultivar 6 plantas y posean 28 gramos que equivalen a una onza de marihuana. A pesar de esta apertura, no se espera que se dé una proliferación rápida de tiendas de marihuana. El estado tiene un año para establecer las normativas del mercado minorista del cannabis. De esta manera, California se ha convertido en el sexto estado del país norteamericano en permitir la compra y venta de marihuana después de Colorado, Oregon, Alaska, el Distrito de Columbia y Washington. Para este 2018, Nevada, Massachusetts y May esperan formar parte del grupo de estados que permiten el uso recreacional de la hierba verde.